Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como ya informé en el anterior vídeo, después de finalizar el partido del Barça contra el Bayern, Xavi se cabreó con varios jugadores, se enfadó muchísimo, hubo también una bronca monumental con varios jugadores y les ha dicho que no merecen llevar este escudo y que están prácticamente sentenciados. De hecho, van a estar en el mercado en el próximo mes de enero. También en la reunión que mantuvo ayer Xavi con Laporta, pues se han tomado varias decisiones que se van a llevar a cabo en el próximo mercado invernal. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de prestigio muy cercana al club acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene prácticamente decidido las seis próximas ventas para el mes de enero, más dos fichajazos que ya están prácticamente hechos. Los seis jugadores que va a poner el Barcelona en el mercado en el próximo mes de enero son En primer lugar, hay dos grandes sorpresas. Luke de Jong, Lenglet, Umtiti, Dest, Frinky de Jong y Ter Stegen. Y los dos fichajazos que tiene el Barcelona prácticamente hechos para el próximo mercado invernal son En primer lugar, el actual delantero del Manchester City, el jugador internacional español, Ferran Torres. El fichaje de Ferran Torres está prácticamente hecho y va a ser el primer fichajazo del próximo mercado invernal del mes de enero. Y el segundo, ojo, que es el verdadero tapado, es el actual delantero del Ajax, el jugador francés, Sebastián Haller. Sebastián Haller es el delantero tapado del Barcelona para el próximo mes de enero. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a salir de esta y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!